La primera pregunta que te quiero hacer, John Atambial, es si este hombre, Castillo, que es uno de los propietarios de una de las ferias en la asalada, puede haber seguido a tener alguna banca, por ejemplo, en una campaña electoral. Pero no te quepa la menor duda que sí. La respuesta es sí y recontra sí, aunque los políticos ninguno lo conoce, salvo Moreno. Que hay que decir que hoy Guillermo Moreno dijo, sí, lo conozco, es el único amigo radical que tengo. Pero ahí Lustor no lo conoce, Prat-Gay no lo conoce. Yo creo, contestando tu pregunta, hay que profundizar la denuncia que hizo Carrió en mayo, donde dice, no es solo los políticos, son jueces, son fiscales, son funcionarios municipales de intendencias, es policía, es barra brava, que lo que hace es formar esta asociación ilícita. Una banda que protege puestos ilegales, que libera zonas para el narcotráfico, que libera la zona para piratería del asfalto, y Carrió apunta contra la comisaría décima de Budge, que lo habíamos adelantado ayer, yo te dije, removieron 10 comisarios en los últimos 4 años, contra 2 intendencias, y mirá que variado que es, porque dice, veamos que pasa en Loma de Zamora, Insaurralde, frente para la victoria, veamos que pasa en Lanús, donde aparece el PRO gobernando a través de Néstor Grindetti, concretamente sobre Lanús, dice Carrió, atención con el subsecretario de seguridad, Daniel Villoldo, echado en 2005 por la desaparición de 200 kilos de cocaína, bajo su propia custodia, y concretamente habla de un fiscal, que es el fiscal que recibía todas las causas de la asalada, es el doctor Carlos Román Bacchini, que misteriosamente comía asados con gente de la asalada. Acá está con nosotros Mónica Frade, que es abogada del equipo de Lita Carrió, denunciante de la asalada en el año 2013. Bueno, a ver, situanos un poco en tiempo y espacio, porque la asalada existe desde hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años que se viene denunciando, hay muchos temas que entran acá en cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué no piensa? Bueno, por un lado está el comerciante que quiere hacer las cosas bien, que va a ganarse su plata, por otro lado, de alguna manera, la gente que está sometida a eso, a tipos que se la terminan llevando toda, por otro lado está la coacción, por otro lado está la presión política para llevarse, o para sacar una tajada de todo esto. Hay muchos temas para analizar en esto que ha sido un fenómeno de venta, que ha sido la asalada. Por favor, te escucho. Bueno, la introducción que hicieron me parece que es la adecuada. En realidad nosotros lo que hemos hecho ahí es una especie de síntesis, y se quiere, de todo lo que viene sucediendo desde hace muchos años. Para nosotros era el contexto político actual, el permeable, y más específicamente el procurador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Conte Gran, en él confiábamos para ordenar lo que estaba pasando centralmente en el Poder Judicial, porque en realidad la política y la policía hacen lo que el Poder Judicial permite que se haga. Entonces para nosotros era central denunciar en la Procuración de la Corte, porque efectivamente nosotros, Lilita Carrió hace foco en, sobre todo en el fiscal general, voy a empezar por el fiscal general que fue la voz ausente de todo el día de ayer y hoy, el doctor Enrique Ferrari. Sale el adjunto, pero él no sale, y él fue muy curioso, porque una de las medidas que toma, cuando en el medio de muchas causas que empezaron a acumularse, es dictar una resolución por el cual concentraba toda la investigación de todas las causas, en un único fiscal, que era el doctor Carlos Bacchini. ¿Todas las causas le caían a él? Todas, no, había una resolución de la Fiscalía General... Ah, pero ¿por qué? Es decir que todo, pará, todo lo que pasaba, todo tipo de acusación, de denuncia, todo iba a una sola fiscalía. Todo, esta es una manera... De controlar, claro. Claro, de controlar. Entonces, nosotros, ¿cuándo fue la luz de alarma? Más allá de que pueda haber o no alguna interna, nosotros no estamos en ninguna interna, ni ante que era Castillo, el Poder Judicial. ¿Cuándo nosotros hacemos una luz de alarma? Primero, cuando tomamos conocimiento de algunas causas, recién la conozco a ella, y la verdad que es como el dolor.